Sábado, primera semana de Adviento. Jesús compasivo necesita colaboradores. Ateo 9.35 al 10.8. Jesús se compadece de las personas. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al contemplar a aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recoger su cosecha. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos doce, Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino, proclamen. El reino de los cielos está cerca ahora. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. En primer lugar, Jesús se compadece y necesita colaboradores. Como Mesías de Dios, proclama el comienzo del reinado de Dios con palabras, discurso de la montaña y con obras, signos y milagros. Impulsado por el Espíritu y movido por la compasión. Como dice el Evangelio de hoy, al contemplar a aquel gentío, sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. La gente, especialmente pobres y necesitados, siente su cercanía y le busca con entusiasmo y con ansia. Jesús libera de toda clase de enfermedades y dolencias. Pero es mucha la gente necesitada de compasión y se necesitan personas que se acerquen a quienes sufren y aliven su sufrimiento. Por eso, dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús necesita colaboradores para esa gran misión y pide a sus discípulos que rueguen, como él, al Padre, para que haya más hombres y mujeres que sientan el llamado a trabajar en esa misión. Esa inmensa cosecha del mundo necesita trabajadores con los mismos sentimientos de Jesús, de compasión, misericordia y disponibilidad. Jesús usa ambas imágenes, las de las ovejas abandonadas por los malos pastores, a las que el buen pastor ha de recuperar, y la de la cosecha y del cosechador. En segundo lugar, Jesús da poder y envía. Es en ese contexto que Jesús envía a los doce, y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ellos son sus íntimos colaboradores que van aprendiendo con él la misión que el Padre encomienda, su alcance y la manera de llevarlo a cabo, así como la iniciativa de Dios que se anticipa con el llamado. Los destinatarios de la misericordia de Jesús son los pobres y marginados por la sociedad, esa gente abandonada por sus dirigentes. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a esos que no son tenidos en cuenta, como los niños o la mujer, a los que no son valorados en muchas culturas, a los pobres y despreciados. Pide a los doce que proclamen el reino de los dijeros está cerca y que actúen gratuitamente. Salen enfermos, resuciten muertos, limpienle pozos y echen a los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. En tercer lugar, Isaías profetiza invitando a la esperanza. Dios se hace presente entre nosotros con ternura, amor y misericordia. No tendréis que llorar más porque Dios se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Tus ojos verán a tu maestro. Si nos desviamos del camino, el Señor hablará a nuestros oídos para indicarnos. Este es el camino, caminen por él. Al ver a tanta gente necesitada de compasión, a Jesús se le conmueven las entrañas. Les da palabras de esperanza y cura sus enfermedades y dolencias. Los hace destinatarios privilegiados del anuncio de la realidad del reino de Dios. Pero las necesidades son demasiadas. Por eso pide a los suyos que rueguen al Señor que envíe obreros para su cosecha. Él necesita pastores generosos, personas compasivas y agradecidas que quieran devolver al mundo tanto bien recibido, ya sea como laicos, como religiosos o como sacerdotes. Preguntémonos sobre nuestra disponibilidad para esta misión, para dar nuestro aporte a esa misión de compasión a tanta gente sufriente y marginada. Jesús recuerda a los suyos, lo mucho que han recibido. Por eso les pide que den gratis, ya que gratis recibieron. Él no quiere mercenarios que actúan por intereses pasajeros y mezquinos. Vivamos este tiempo del viento con alegría y esperanza, pues como dice el Salmo de hoy, Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Él viene a sanar nuestras heridas y a guiar como pastor nuestros pasos. Dispongámonos en actitud de espera cantando la antífona del Salmo. Dichosos los que esperan en el Señor. Unámonos a María en su alegre espera y pidémosle que desde ya nos ponga con su Hijo, que es camino, verdad y vida, de modo que no nos desviemos del camino recto y de la senda verdadera que Él nos marca con sus palabras y su vida. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.